Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien en esta ocasión vamos a aprender a cómo tomar capturas de pantalla de página completa en iOS 18 muy bien para ello pues entonces vamos a dirigirnos como tal a Safari ahora vamos a ingresar algún documento en el cual nosotros pues podamos tomar alguna captura de pantalla completa por ejemplo vamos a ingresar a la página de Hola listo entonces ahora vamos a presionar los botones que se encuentran por ejemplo el botón de subir el volumen más el botón que se encuentra en el lado lateral derecho entonces presionamos los dos automáticamente se hace la captura de pantalla presionamos en la captura de pantalla y en la parte superior ya nos aparece por ejemplo las opciones de pantalla y pantalla completa entonces vamos a presionar en pantalla completa y listo nos quedaría algo así entonces de esta manera básicamente nosotros vamos a poder tomar la captura a una página como tal si y ahora para poder guardarla vamos a dirigirnos a la parte superior derecha si y aquí vamos a presionar la flechita de compartir entonces ya tenemos la opción pues como por ejemplo para guardar en los archivos también si deseas compartir a través de alguna aplicación como por ejemplo whatsapp notas drive etcétera y listo amiguitos eso sería básicamente todo si te sirvió este vídeo tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta hasta la próxima